Bueno, yo estaba siempre con mi papá y me faltaba una mamá. Ahora, ya que estoy con mi nola, me sobra un papá. Ya pues, a lo mejor con el tiempo se empiezo a quedar más. Mi papá, mi papá se fue a mi papá, porque señora, mi papá es Nicolás Máhuac. ¿Puedo llegar a estar nervioso? Sí, querido, sí. Una vez, estoy dejada con mi papá. Porque me ilustró con lo de mi mamá. Me ilustró que era el papá de Sandy y no era. Pero eso lo perdone. Cuando uno quiere a alguien, perdona. ¿No? A lo mejor algún día lo queda mucho a un marco. Y lo perdone. Yo le pregunto, señora, José. Un nene siempre tiene que estar con los papás de Sandy. Porque yo creo que no. Conozco chicos que no quieren papá de Sandy. O que quieren. Pero los padres no los quieren. Mi papá del corazón es Nicolás Máhuac. Y yo quiero estar con él. Porque soy Cristóbal Máhuac. No lo he hecho en mi papá. No lo he hecho en mi papá. Por favor. Un brotaje. Ah, ¿cómo está si bien? ¿Cómo está sin bello? ¡Gracias! 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 ¡Hijo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí lo le dices! ¿Qué tal? Es tu mamá, te desea aceptar lo real. Si me quiere dar un regalo, ¡qué parejo irse a contra mi papá! ¡Hijo! ¡Mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!